Para llevar a mi amor, voy a musicar un rinconcito en el cielo, para esconderlo. Voy a musicar un rinconcito en el cielo, cuantos sonidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Voy a musicar un rinconcito en el cielo, cuantos sonidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Voy a musicar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor. Voy a musicar un rinconcito en el cielo, para esconderlo. Cuantos sonidos los dos, cuantos sonidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Voy a musicar un rinconcito en el cielo, cuantos sonidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. ¡Suscríbete al canal!